Ey que tal muy buenas aquí Blackhall, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Dioshawk Infinite Vaya Un segundito Esto como iba diciendo, ey que tal muy buenas aquí Blackhall, bienvenidos a la guardilla y bienvenidos a la guardilla Bienvenidos al sexto vídeo de Dioshawk Infinite Estamos justo donde empezamos el vídeo anterior, estamos entre el prato del soldado que está ahí delante Y el salón de los héroes que fue lo que hicimos durante todo el vídeo anterior Hemos conseguido, hola que busca, hemos conseguido por fin el tónico de la electricidad para poder poner en marcha el cepelin este que se llamaba primera dama Y cuando hemos vuelto aquí pues hemos visto que bueno pues nos han salido un montón de enemigos que nos estaban esperando Pistolas en ristre, sus metralletas y sus historias Y nosotros vamos a ir a hacer un par de zonas que nos hemos dejado Por aquí había un par de sitios que estaban cerrados Vamos a ver Pon, 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 potenciado de daño Voy justito de pasta Vale Vale Hay una cosa, le he estado preguntando entre el último vídeo y este Le he estado preguntando a un amiguete mío que tenía una duda Y me la ha confirmado Dice que sí, en teoría podemos encontrar ganzúas para todas las cerraduras que nos encontramos en el juego Pero que siempre interesa más abrir las cerraduras que son de puerta a las que son de caja fuerte En las cajas fuertes solamente podemos encontrar comida Nos sube la salud, nos sube el... Nos dan un montón de dinero y nos suben las sales Pero detrás de las puertas nos podemos encontrar todo tipo Desde objetos para equipar hasta, yo que sé Tónicos de estos que nos mejoran la salud del escudo a las sales Así que siempre priorizaremos las cerraduras de puerta a las otras cerraduras O sea, nunca una puerta sin abrir Vamos a intentarlo Lo tengo ¿Veis? En este caso, o sea, aquí... Bueno, hay pasta, hay pasta Aquí nos han dado una ganzúa más Eso está muy bien Así que, ya sabéis, siempre el orden es ese Y aquí tenemos, pues, equipo especial Pantalón El alcance del golpe El alcance se triplica A ver ¿Qué tenemos equipado? Matar una... Vale, pues lo voy a cambiar Lo voy a equipar Matar con una trampa de vigorizador Nada, es que no... No utilizo trampas normalmente Vale Pues otra vez Estamos haciéndonos sin querer, queriendo Estamos haciendo una build de... Una build de físico, pero bueno Aquí vamos a pegar más tiros que nosotros, Diosol Vale Lo siguiente que nos faltaba Era... No sé si era por aquí Era... Vamos a ver Sí Esto también me lo ha hecho a mi amiguete Donde estaba el libro de las claves Vale Ahora os lo enseño Bueno, si os acordáis Había una zona que era Vox Populi En un cuarto de baño Que había una especie de... De sala secreta Y... Yo no encontré la... El libro de claves Encontré algo Bueno Sin duda es el libro de claves Vale, pues el libro de claves está aquí Estaba dentro del cañón Pero es que tenía truco Lo que pasa es que como soy un cabezote Y yo nunca miro las cosas Pues... Mira, me han dado otra ganzúa más aquí Vamos a ver Ahora tengo que acordarme Donde está la otra caja fuerte Que no lo recuerdo Ahora que tengo ganzúa Sabéis, encima de todo la pifiara Bien Si os... Si nos fijamos aquí Parece muy fácil Quitarse el sombrero Debe de haber más aquí De lo que se ve a simple vista Dice quitarse el sombrero Lo que se ha traducido, ¿no? Bueno Si os fijáis bien Aquí Vale Se ve claramente Donde está En lo de los tickets En la punta del cañón Como yo no miré Que soy un cabezote Pues... Pues no De hecho Yo sabía que esta es la sala Donde estaba abierta Y dice quitarse el sombrero Simplemente examinamos el sombrero Y nos abre Una sala oculta Bueno, 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 bueno ¿Qué tenemos aquí? Voxáfono Lo único que la gente Necesita descubrir Es que el mejor antídoto Del miedo Es el mismo miedo No quiero formar Parte de su mundo No quiero formar Parte de su cultura Su política Su gente El sol se pone en su mundo Y pronto No tendrán Más que oscuridad Bueno, sales Munición de lanzacohetes Lanzacohetes Escopeta Metralleta Tenemos aquí de todo Y para todos Pero a nosotros nos interesa Esta infusión Con la cual Vamos a mejorar Nuestro escudo Bien Escudo Lo más primordial De todo Ahora solo falta Que me acuerde Donde coño estaba La caja fuerte Que no lo recuerdo No sé si estaba Por aquí o no Vale Esto salimos por aquí Salimos por aquí No hay más plantas Bueno No hay más plantas Señor de Witt Llámame Booker Prestaré más atención A esa distinción Booker Cuando tengamos Un momento En que no nos estén disparando Si te interesa He visto suministros Por ahí Vamos a ver Si me engancho Aquí arriba Aquí había algo Aquí estaba La tienda arcade Pues Pues ¡Suscríbete al canal! No, aquí no está No, o sea, a lo mejor está más atrás Es que no estoy seguro ahora mismo de dónde se me ha quedado la... Bueno, pues nada, pues volvemos atrás Es una vida comparada con una fe El señor Fulca, yo actúo Ah, era en esta puerta de aquí, puede ser Serví durante 40 años como soldado Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso No odié a ningún enemigo en especial Hasta ahora Comstock convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville Con él en el papel de caballero blanco Se lo eché en cara y me despojó de mi rango Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra Pero lo hará Bueno, nada, aquí son baños No, aquí no había nada Estaba buscando por si hay algún sitio donde pueda utilizar el jinete eléctrico Bueno, de nuevo pulsamos el ascensor La hostia les pega el ascensor Aunque el pulse es el botón es suficiente Parece que no entiendo cómo haces lo que haces Esos desgarros Siempre los he visto como puertas Cuando era más joven no solo abría los que me encontraba Recuerdo crearlos ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera Pero siempre quería volver ¿A dónde? No lo sé Con mi familia ¿Cómo haces eso? Sea lo que sea ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo He leído libros sobre física y otros temas así ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es Media un mundo de diferencia Vaya pedazo de frase que ha soltado ahí Bueno, vemos grietas Así que ya sabéis que aquí nos van a zumbar muy fuerte No creáis que vamos a salir Y vamos a llegar tan rápidos De hecho eso es un patriota De hecho Vamos a hacer ganas de tonterías y vamos a acercar ya En cuanto le dé aquí al A la palanca Empieza la fiesta Ya viene la cabina Te abandonará mi dulce Elizabeth Cuando tenga lo que necesita te dejará sola ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Seas lo que seas Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirme Mi dulce niña En eso es en lo que te equivocas A ver ¡Buker, cohetes! ¡Dándole caza! ¡Cohete, Buker! ¡Vamos, vamos! Joder, que no lo veía ¡Ya basta! ¡Ya basta! Adelante ¡Listo! ¡Me caigo! ¡No! Me ha caído este ¡Joder! ¡No hay escapatoria! ¡Buker, toma! ¡Muchas gracias! ¡No hay escapatoria! ¡Buker, muerto! ¡Vamos, primero! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! que queda? no 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 puedo hacer que no penaliza mucho morir que si no bueno pues ya está a ver un segundo que me dice porque me señala aquí a ver voy a abrir esta está cerrado echaré un vistazo ya lo tienes pues nada a continuar a ver mientras estabas inconsciente en la playa repetías el nombre de una mujer Ana no quiero hablar de ese tema yo lo siento no debería haber usmeado dime de donde eres de witt nueva york asuntos de este tipo nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste como crees que he acabado aquí aposté y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda he venido a saldar la lo de rescatarte por qué crees que ha sido por caridad quien te ha enviado alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti detallazo ya empieza a verse las marcas de la batalla la chica lleva la camisa hecho una mierda sucia la falda un poco rasgada uy si hay una horquilla aquí hay una horquilla aquí hemos llegado el aeródromo de la primera dama de la primera dama por lo menos me estan dando munición de la carabina eso te agradeces que tenemos aquí vamos no 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 mira, mira que escopeta había ahí oculta bueno, aquí tenemos municiones varias, no me interesa bueno, aquí tenemos las dos ayudas que tampoco me interesan de momento y aquí tenemos los mismos potenciadores vale, estos los voy a comprar a ver si sale algo nuevo el lanzacote no es mi preferido, pero bueno, entonces después nos hará falta bueno, pues... kinetoscopio muy importante esa zona esa zona la visitaremos muy adelante más en el juego mucho más adelante en el juego pero viajaremos viajaremos ahí, a la tumba de Lady Comstock es un sitio muy importante para la historia mira, aquí está el falso pastor otra vez, el mismo póster bueno, pulsamos el botón bueno, pues ya estamos en la primera... en la primera dama así que... nos vamos de aquí a ver, primero de todo lo primero, lo primero la infusión lo que me recetó el doctor sí, bueno, seguramente esto no se puede abrir dinerito, mucho dinerito que me he murido el sueldo ahí en mejoras pero un arma que no voy a utilizar hasta que hasta el final del juego vale, pues nos vamos ¿estás bien? quiero ver París y también quiero ver... todo bueno, eso es cosa tuya ahora nadie te lo... espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste eso no es París es Nueva York ¿cómo sabes eso? si hay algo que tenía en la torre era tiempo de Witt tiempo para estudiar cosas como geografía debía dinero y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti eso ya lo has dicho antes oye, Elizabeth todo saldrá bien vamos todo va a salir bien date la vuelta y habla conmigo podemos... hasta luego hasta luego de Witt un saludo, ¿eh? la parte de Finkton madre mía la parte de Finkton venga, otra el tonto de los palos mierda de si el aire fresco ha funcionado este está despierto así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído armaste un buen revuelo en la rifa ¿eres Fitzroy? la misma no tengo nada contra ti ni contra Vox Populi pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta ¿en serio? porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock mira, no estoy buscando pelea ya hay una pelea de Witt la única cuestión es ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco del rico del despiadado pero si crees en la gente corriente únete a los Vox si crees en la gente honrada únete a los Vox solo quiero el dirigible y los Vox te lo darán pero antes tendrás que ayudar a los Vox hay un armero en Finkton que puede suministrar armas a nuestra causa consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible adiós un placer guapa bueno más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya el puerto del mendigo llegamos a la fábrica de Cinto no sabemos a ver resumiendo no sabemos dónde está Elizabeth no sabemos dónde está el dirigible solamente sabemos que necesitamos buscar un armero para que nos dé armas aquí en en Finkton nos han invadido el dirigible mientras estábamos huyendo tampoco nos lo ha puesto muy fácil Elizabeth así que pues nada hemos tenido mala suerte y ahora estamos metidos en mitad de la guerra civil hay que pegarse un llegó un pelotón volador y se lo llevó no volverás a verlo más por aquí vale no son hostiles pero se han acojonado volverme a utilizar esto vale aquí tenemos ayuda del caballo ayuda de trampa potenciador del beso aumenta el daño y aumenta ayuda del caballo añade la capacidad de encadenar el efecto de flotación es que tampoco me interesa ah bueno es que este es el caballo vale 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 es que no me hace falta bueno ahora tenemos que buscar al armero este encantadora DC Citroën eh se los ha caído bien ya la veréis como tratan a los trabajadores aquí pues es la hostia van prácticamente al ritmo de la música bueno a ver que yo me vaya aclarando un poquito si no es mucho baby ahí hay una creo que es una ganzúa pero se cojo por el otro lado ahora no está Elizabeth así que no nos cura no nos da munición no nos da dinero esto es propiedad privada andas buscando problemas porque estaré encantado de dártelos no 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 la líes no la líes joder puta ni a 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Manía de liarla más tonta Leths ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora qué? ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Creo que por aquí no he salido ¡Suscríbete! 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 Parece evidente que los tíos Ahora son la hostia de duros Y aguantan la tira de disparos Así que Los enfrentamientos se van a volver mucho más duros ahora Hemos pasado de zona tengo que pegar a un tío aquí también No, por si acaso No tengo ganas de líos Que ya le he pasado bastante Bueno, aquí hay un montón de Ah, vale, este es el del rayo Pues, prosigamos Ahora me enseñan el tutorial de agacharme No es lo verdad ¡Sólo quiero hablar contigo! ¡He dicho que no te acerques! ¡Elizabeth! ¡Apárcate! ¡Espera un momento! ¡No te acerques! ¡Que no estoy enfadado! ¡Eh, cuidado! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Otrás! ¡Cuántita sea! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito a alguien como tú! ¡No, no, no! ¡Es ella! ¡Date el aviso! ¡Avisad! ¡No! ¡Apustadme! ¡Qué nada tenemos! Zagada de los cojones, eh De verdad Calificaron a Slade de monstruo y traidor Conozco a los hombres que murieron en el salón de los héroes con el capitán Slade No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón Aunque no fuimos los que caímos Solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando Muelle de Fort Franklin Fusil de precisión A ver si ahora nos van a pedir Que hagamos algunos tiros por ahí de francotirador Porque me joderían mucho Bueno Vale Está por ahí Así que tenemos que buscar alguna forma de entrar Está ahí ¡No! ¡Ah! Ya me reventa ya el escudo Ya me reventa ya Me reventa ya el escudo 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 Ah mira es por aquí Lo que tontica es la zagala Ya me reventa ya el escudo Hijo de puta Ya me reventa ya el escudo He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí, solo necesito suficientes armas para montar una sublevación ¿De dónde sacaremos esos armas? ¿De un armero de fin? ¿Debería ser pan comido? ¿Debería ser pan comido? No era más que ya el escudo ¿Es más que los armas? No va la hostia se la postralo al chavalito Aquí está, amigos. Y el rockista es el amigo del ángel, el camarada de la miseria y el compañero de la enfermedad. Y yo por el parte de la piel se aparente y el vino. Bueno, a ver, aquí viene la cerradura. Cinco ganzúas. Ya estamos liados con las ganzúas. ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada. Mira, podemos comprar ganzúas. Yo no sabía que se podía comprar ganzúas. Ah, vale, pero tenemos un límite. Ya decía yo que hubiera sido muy... Vale. Nada. Se pueden comprar ganzúas, chache. Venga, ya. ¿Qué dices? Cañón de andanada. Tiempo de recarga. Cadencia de tiro. Vale. Este lo compramos que es para la pistola. Aceptar. La ametralladora. El cargador 100%. Fusil de precisión. Aumento del cargador para la carabina. Este también lo vamos a comprar. Y... ¿Y qué más compramos? El cañón de andanada es que tampoco me hace mucha falta. Bueno, de momento lo dejamos así que ya está bien. De broma. Bueno, vamos a abrir esa puerta que había ahí. Sombrero corre camino. Si tu escudo se rompe, aumenta la velocidad de movimiento. Mostrar comparación. Es el puñetazo eléctrico. Nada. Con el equipo ya está. ¿Qué es lo que piensas hacer con ese trastón? ¿Una o luna? Bueno, esta es la teoría de los obreros. ¿Vale? Para... Para... Para tener una buena familia y darle... Darles de comer a tu familia, pero... Vale. Y esta es... Pues... ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es obviene una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. No me deja nada más que el sonido de su reina. Bueno, a ver el kinetoscópico nos cuenta. Bueno, más propaganda en contra de los dos Populi. Aquí... Nada nuevo aquí... Me gustaría cambiar de arma porque llevo una auténtica burrada. Lo cierto es que no tengo tiempo para esas tonterías de la profecía. La fe es una mercancía más que el viejo Comstock produce. Pero, como cualquier comerciante, se ve obligado a hacer trocar su producto por otros más terrenales. Un granero no se levanta simplemente a base de cantar. No, precisa madera de Fink, un martillo de Fink y una mano de Fink para ablandirlo. Me necesita a mí, si no quiere ensuciarse. Por allí, un montacargas. Debería llevarnos hasta Finkton. Y conseguir que nos maten, ya te paso. Uy, cómo está esto. Vale, 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 vale. Vale, sabemos cómo se continúa. Bienvenido al centro de reclutamiento de Fink Industries. Hoy no hay trabajo. Ahí están los jornaleros. ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Bilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Vale. Aquí sí hay un modificador. Cinco ganzúas, otra vez. Nos faltan ganzúas. Pero aquí hay un tónico, así que esto nos hace falta como el comer. Vamos a ver. Aquí, cerradura. Vale, esta es la otra. Estas son dos entradas. Lo tengo. Sí, el elevador de servicio. Y aquí abajo, pues tenemos... Aún cabronías de esto. ¿Vienes hasta que cuente, Fink? ¿Vos, sí? ¿Vos, dos, tres, ¡ah! ¡Vos, tres, ¡ah! ¡Vos, tres, ¡ah! ¡Vos! ¡Vos! ¡Oh! Ostia, ostia, ostia lo que viene por ahí Uff, 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 como se esta poniendo esto de dificil Para dificil, dificil, no, se esta poniendo sed Bueno, a ver, vamos a buscar ganzúas, lo primero y mas importante Este no tiene ganzúas A ver si es el fusil de precisión Forzar la cerradura Preciese una ganzúa, es que no me interesa A la misma abrir eso Porque eso solo es dinero He visto por aquí algo raro Bueno, esto es la pistola Esto da un poco como hace falta Joder Vale, este es Los potenciadores Cuatro Cuatro No soy ningún esclavo No soy ningún necio Soy un hombre de zinc Y a mucha honra Ahí esta, la ganzúa que me hacía falta Vale, y donde era? Era arriba Era arriba Era aquí, no? Si De nuevo me quedo sin ganzúas A ver A ver si hubiera suerte Me dieran alguna ganzúa mas A ver si hubiera suerte Todo listo Lo que me receto el doctor Esto es una andanada No veo nada por el suelo No Pues Me va a faltar una ganzúa Para abrir esa caja fuerte Pero bueno, que no vamos a hacer En cualquier caso Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y hay que tomar El ascensor que esta aquí Puede ser? Si Ahí esta el ascensor De Slate Debía trabajar aquí Que Es el diario de mi madre Por que lo tendría Slate? Mi marido afirma Que la niña fue enteramente creada Por voluntad divina Soy creyente Pero no estúpida Su Bastarda No se criará bajo mi techo Mi madre Ella me hizo enterrar en esa torre Elizabeth Tan solo quiero salir de esta ciudad Por favor Vamos a leer otra vez el texto Tengo en mi mano El diario privado de la mujer de Comstock Desmiente la tontería de la niña milagrosa No quería a la niña Parece que la canonizada primera dama Hubiera preferido que la simiente del profeta Si hubiera simplemente Secado en las sábanas Uy secado en las sábanas Que burro Bueno Pues Así que parece ser que tenemos claro al padre Pero no tenemos claro a la madre De esta señorita Saludos Me llamo Jeremia Pink Y quiero compartir contigo mi credo personal ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la tierra? Pues la abeja ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta amigo Es no Así que yo digo Sé como la abeja Sé la abeja Si en vez de abeja llegue a decir agua Hubiera aparecido Bruce Lee Mira nos llaman por teléfono ¿Hola? ¿Señor DeWitt? ¿Sí? ¿Le paso con el señor Fink? ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink Escúchame, te hemos estado observando Y permíteme decirte ahora mismo Que eres nuestro principal candidato El principal Mi colega, el señor Flambeau Te ayudará en lo que necesites ¿A qué diablos venía eso? Ni idea Pues parece extrañamente encantado de conocerte Menudo ego tiene el tipo Si, si, no, no Esta es la ciudad de las estatuas gigantes Y de oro macizo, seguro Y de oro macizo, seguro Pues te diré que Que me asmen Si voy a permitir Que cualquiera de vosotros Os estafen En alguna tienducha hermosa Verás La tienda de la compañía Fink Te ofrece productos Fink A precio pensado Específicamente Para el obrero de Fink Es nuestra amiga Bienvenido a Fink Bienvenido a Fink Encontrarás diversos suministros Que deberían bastarte para tu estancia Ah, un cañón de mano Esto es bueno me parece El interés del señor Fink Se limita estrictamente al caballero Pero, ¿por qué? Lo siento, pero Cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero Debería formularse directamente al señor Fink ¿Te suena buena noticia? A mí no me suena buena noticia Vale ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero? ¿O intentamos recuperar suministros de la relojería? Vamos a por el armero No te calientes la cabeza En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Tenemos todas las industrias Fink Y ya veis que El sitio va a ser Amplio Ya veréis como funciona todo esto Aunque ya lo habéis visto en el ascensor Como va funcionando Que hay relojes gigantes La gente duerme en el mismo sitio donde trabaja No les pagan en dinero Les pagan en fichas Para que se puedan gastar en los productos de la propia compañía Así que de todo Digamos que le salen gratis los trabajadores Porque todo es beneficio Solamente pueden gastarse el dinero que consiguen En productos suyos Pero bueno, lo dicho Lo vamos a dejar aquí Y como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la serie Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo Gracias por ver el video.